Mi corazón se cansó de llorar y al final aprendió a sonreír Tanto llovió que mi río creció y ahora solo me sale fluir Tuve que hacerme fuerte como las montañas, con la mente en calma como la llanura Después de haber llorado un par de cataratas, aprendí a respirar, a pesarte a la altura Y me fui pa'l sur, buscando el cielo, con el alma fría como hielo Y estabas tú en el reflejo de ese lago azul Un cóndor me vigila, cuida desde arriba, tú en mi caminar El canto de mis cuerdas, viaja por la tierra como llorará Mi corazón se cansó de llorar y al final aprendió a sonreír Tanto llovió que mi río creció y ahora solo me sale fluir Me partí en la ciudad de la furia, entre excesos y lujuria Pero seguí con perdón pero me moría, si juré morir con gloria Vuelve a subir y estoy alta en el cielo, tengo el alma dorada como el sol Bailando como baila el viento, sé dónde vengo y a dónde voy Un cóndor me vigila, cuida desde arriba, tú en mi caminar El canto de mis cuerdas, viaja por la tierra como llorará Mi corazón se cansó de llorar y al final aprendió a sonreír Tanto llovió que mi río creció y ahora solo me sale fluir Tanto llovió que mi río creció y ahora solo me sale fluir Tanto llovió que mi río creció y ahora solo me sale fluir Gracias.